Me veo divina y por eso me miras Me visto a mi gusto, que importa si te asusto Hoy vinimos a darla hasta el fin, sepan que la mas perra ya esta aqui Puedo ver como hablan sin razón, porque yo soy el centro de atencion La gente me espera, sin mi no hay fiesta baby yo no soy cualquiera Dicen que no beba, pero no escucho, honey yo hago lo que quiera Siempre perfecta, nunca imperfecta, peinada, vestida y vienta con hadas La calle me adora, yo robo miradas, soy una diosa, no me falta nada Yo no soy, yo no soy, yo no soy cualquiera Yo no soy, yo no soy cualquiera No quiero tequilas, estoy con mis amigas Hoy poco, me importa, mi mente adecina Hoy vinimos a darla hasta el fin, sepan que la mas perra ya esta aqui Deja el lava y bajemos la atencion, menos odio y mas luces de neón La gente me espera, sin mi no hay fiesta, fan y yo no soy cualquiera Reina solo hay una, que se calle, que se calle la amargura Siempre perfecta, nunca imperfecta, peinada, vestida y vienta con hadas La calle me adora, yo robo miradas, soy una diosa, no me falta nada Yo no soy, yo no soy, yo no soy cualquiera Yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy Cualquiera Eh, otra botella cariño Ay permiso Yo no soy, 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 yo Gracias.